Continuamos con la rueda de prensa pospartido con Moncho Fernández, que realizaron la melación del encuentro y luego responde a vosotros. Buenas noches. Bueno, yo quería empezar la rueda de prensa haciendo una mención especial a Ale Suárez, uno de los capitanes del equipo, que a las seis y cuarto de esta tarde se estaba pinchando, porque estaba muy fastiado de la espalda, no pudo entrenar ayer, no pudo entrenar hoy, y ha hecho todo lo posible, que estaba en su mano para poder ayudarnos, y se lo quiero reconocer, igual que muchos otros compañeros en otras ocasiones. Creo que es justo empezar por ahí, por él y por su esfuerzo como ejemplo de lo que es el equipo. Agradecérselo. Bueno, respecto al partido, yo creo que entramos en el partido con un buen trabajo en el aspecto ofensivo, pero creo que un poquito fríos o despistados en el aspecto defensivo, con errores que después fuimos capaces de subsanar, pero creo que la entrada en el partido no fue la adecuada. Creo que a partir de ahí, sin embargo, sí estuvimos muy bien, fuimos capaces de rehacernos, llegar con ventaja al descanso, y después de un tercer cuarto, pues francamente bueno, pues casi dejamos el partido visto para la sentencia. Bueno, pues unas malas acciones en el último tramo del último cuarto, con dos o tres acciones que no metemos, pérdidas que ellos anotan, pues deslució un poco el final, pero súper contento porque también hemos afrontado el partido con problemas, hemos acabado con Tomás Scrapp en el cuatro, porque a Edgar se le subieron los gemelos, por lo que os decía de Alias, íbamos un poquito justos en esa posición, y tengo que agradecerle el esfuerzo a todos los chicos, también una semana complicada para Leo, para Kas, para Álvaro, y eso es lo que me hace más feliz de la victoria. ¿Preguntas? Buenas noches. A estas alturas, principios de febrero, que nos quedan meses de competición, diez victorias, ¿está? Ya empieza a ver muy cerca el primer objetivo de la semana. Sí, estamos muy contentos por tener diez victorias a estas alturas. Decirte lo contrario sería mentir, pero nuestra filosofía siempre es la misma, ¿no? Y es mirar al siguiente compromiso, ¿no? Y siempre os digo lo mismo, y resulta pesado y aburrido, pero el siguiente compromiso es entrenar bien el primer día de la semana, recuperar a la gente que está tocada, y esa es nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Cada día, cada semana, y las maratones, ¿no? Se acaban haciendo pasitos, ¿no? Pasitos, pasitos, y eso es en lo que estamos centrados, en el camino que tenemos que recorrer. Pues hasta ahora nos está favoreciendo los resultados, lo estamos haciendo bien, pero nos queda un largo camino por recorrer, y la mejor forma de recorrerlo es dar el siguiente paso, y el siguiente paso es Girona. Bueno, pues, mirad, hoy debutó Falunian con el equipo, aunque sea un segundo, es una forma de reconocer el trabajo que hace con nosotros, y os digo esto porque Marek es más joven que Falun, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. La Liga CB es una liga muy complicada, muy dura, lo dicen los propios jugadores, o nos lo decía hace poco Marek en una entrevista, que la hacía un compañero vuestro, y todo requiere un tiempo, un proceso, un aprendizaje, no es fácil, y Marek es un jugador joven con un futuro muy prometedor, que va dando los pasos, y me alegro mucho que tenga ese reconocimiento de los puntos y los rebotes y estas cosas, que salen las estadísticas, para que vea reconocido el trabajo y el esfuerzo que está haciendo, desde que ha llegado Obradoiro para subirse al tren de la Liga Endesa, que es muy exigente, aunque viniera de un equipo grande como Zalgiris, como experiencia en la Euroliga, su responsabilidad aquí, sus obligaciones son muy exigentes, y aquí también juegan muchos partidos contra equipos de Euroliga, Eurocup, Champions League, etc. Pero por responder a tu pregunta, estoy muy contento con su evolución, porque está poniendo todo lo que está en sus manos para ayudarnos, pero estoy convencido que el techo de Marek aún está por venir. Hay un jugador, como se ha declarizado, que destaca los tancibles y los intrancibles, que hace el mío, cuando ya lo he enseñado, pero dijo que tenía muchas ganas de trabajar contigo, ¿cómo realizas un poco también su evolución? Bueno, claro, como dijo Aiso, pues ahora lo pongo mucho. Pues nada, mira, estoy muy contento con Edgar, porque es un jugador que se ha adaptado perfectamente a lo que nosotros queremos y buscamos en los jugadores. Creo que, claro, tengo la sensación de que lleva con nosotros muchísimo más tiempo que ese año y medio que dices, y bueno, pues hoy ha estado acertado, muy acertado en el lanzamiento de tres y ha dado lo mejor de sí, hasta que, bueno, pues al final me decía, mira, no he tirado la última porque no tenía piernas, porque se van a subir los gemeros, otro jugador que se esfuerza, que trabaja, como el resto de los compañeros, la verdad. Y bueno, pues cada vez que un jugador tiene una buena actuación, yo me alegro por ellos, pues ahora Edgar y Maren, que me preguntan si otros días han sido otros, pero lo bueno es el espíritu del colectivo. Y por último, por mi parte, comentaba durante estas últimas semanas la situación de David Walker, que tiene una lesión que aconseja, no genera ninguna actividad concreta, yo sé yo por propia experiencia, lleva dos partidos sin jugar, ¿qué ha ocurrido si está con otros tratamientos y está eliminando alternativas? Bueno, está siguiendo el tratamiento que nos han pautado los médicos, pero es un tipo de lesión que es muy diferente dependiendo de las personas, y ahora mismo el tratamiento que está recibiendo, que es el más apropiado, según los médicos, que entienden mucho más que yo, lógicamente, bueno, pues la mejora está siendo progresiva, pero no tan buena que le permita volver. Ahora, bueno, pues después del partido de Girona tenemos un parón de 15 días y vamos a ver cómo acaba de evolucionar, finalizará el tratamiento al que está sometido y vamos a ver si es suficiente mejora para ello, pero ni los médicos garantizan el éxito del tratamiento, porque es una lesión que, como te decía, según explican los especialistas, pues es muy diferente según la persona, no puede llegar un momento en que el tratamiento funcione perfectamente y se recupere, pero sí tenemos ganas de que esté ya con nosotros para ayudarnos, y también por él, porque es un jugador muy comprometido, que está trabajando muchísimo, fuera de lo que es el baloncesto, en todo lo demás, con el probador físico, con el fisio, la verdad que le echa muchísimas horas y me duele por él, porque el que peor lo pasa al final es el jugador que no puede jugar. Bueno, más preguntas, que ya he echado por la detrás. Gracias.